Música Le di hasta abajo y se le vio el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todo a sus amigos, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañaste? Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Hasta abajo, cap Aquí nos fuimos hasta abajo Perreando, perreando Perreando, nadie tumba la paz